hola hoy les muestro cómo formar la maqueta del desierto las figuras las puede realizar con porcelana fría plastilina estas figuras son de foamy moldeable el corre caminos nopales lagartijas alacrán arañas utilice una caja de cartón mide 45 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo doble a la mitad recorte cartoncillo blanco 45 centímetros por 30 centímetros lo pinté en color celeste en color blanco en forma de círculos pegamos esta pieza en la mitad del cartón acomodamos el cartón en esta posición doblamos un alambre y lo pegamos aquí pegamos con cinta estos lados formamos bolitas de papel y las pegamos aquí a esta altura aquí están usted la acomoda como guste ponemos varias bolitas de papel en este lado en este lado pegue con cinta por aquí ahora pegamos pedazos de servilleta de papel en toda la pieza para formar estas figuras para formar estas figuras con el foamy molde con el foamy moldeable formé las figuras y las acomode sobre una cinta hasta que seque la figura este color lo puede pintar como este formar las piezas con un palito de madera unimos las piezas formamos orificios este es color rosa lo pinté en color verde ponemos pegamento el palito de madera y así formamos las figuras también las puedes realizar con la plastilina en color café y después pinté en color café claro esta parte para esta figura formamos dos bolitas y tiras las pegamos así y esperamos que seque todas estas figuras las puede formar en la plastilina pinte en color café oscuro pinte en color café oscuro blanco toda la figura es negra y este en color blanco también con el foamy moldeable lo puede hacer en plastilina para las figuras de plastilina acomodamos sobre un plástico ya formadas ya formadas las figuras y ponemos pegamento blanco esperamos que seque el pegamento blanco esta figura también la podemos formar con plastilina primero formamos estas dos piezas una tira larga estas en forma de curva y esta tira larga después dos piezas igual que estas si va a utilizar estas figuras recortamos con esta pieza para poder doblar doblamos la figura estas piezas las doblamos hacia este lado y ponemos pegamento aquí y ponemos pegamento solo en estas figuras pegamos las piezas así pegamos las piezas así 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 recortamos todas las figuras estas piezas las recortamos así y después pegamos las piezas y después pegamos las dos piezas doblamos ya seca la servilleta de papel y el pegamento pintamos pinte en color color azul crema o color camello ya seca la pintura pintamos en color café pegamos las piezas aquí los piezas los piezas pulamos en un colador ponemos el acerrín puede dejar así con este color o poner el acerrín ponemos el pegamento acomodé las figuras en esta maqueta del desierto, la araña, los nopales, ramas secas, piedras, un pedacito de tronco el correcaminos le puse un pedacito de plastilina y lo acomodé así la lagartija la pegué aquí, los nopales, cactus aquí pegué el coyote en esta piedra espero les guste, le invito a suscribirse si no se ha suscrito y activar la campanita de notificación para ver los siguientes trabajos muchas gracias por ver el video gracias 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 agrade